Perdió el equilibrio en una pista angosta y en mal estado. Se trata nuevamente de una obra inconclusa en el asentamiento humano San Genaro. El conductor de este vehículo, que desconocía del estado de la vía, terminó volcando y casi se empotra contra una vivienda. Los vecinos del lugar aseguran que esta obra inconclusa por parte del municipio ha ocasionado varios accidentes. Terrible, verdaderamente, lo que está ocurriendo en Chorrillos. No solo por la poca capacidad en el diseño que se están teniendo en el intento de obra, sino por el abandono de varias de ellas que están ocasionando daño directo a los vecinos. Esta vez un carro ha sido el protagonista de este accidente.